Hola que tal como estamos, vamos a saludar primero, un saludo de Animal Style Bien, vamos a mostrar otra arma de mi creación, esta se llama, vamos a bajar el poquito de la música Esta se llama Cuchilla Stacks de 4 Puntas, ok Ahora se las muestro Se las muestro, miren lo que es esto por favor, una bestialidad El prototipo mío pasado a la realidad Una hoja de corte, dos filos, dos, dos filos, tres hojas, dos filos y cuatro hojas de un filo Esto conforma las cuchillas Stacks de 4 hojas, ok Vamos Vamos a hacer una demostración de manejo Vamos a una guardia De 45 grados al lado izquierdo Ahí estamos Vamos con una guardia de 45 grados para el lado derecho Bien, vamos con el bloqueo 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 Vamos con el corte Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Fum Boom La verdad que es fulminante esta arma, tremenda Y bueno, es una más de mi creación y se las quería mostrar Las cuchillas Stacks de 4 Puntas, Adolfo Jiménez Escano Los hijos sensei Creador de todas estas dos artes marciales Una escuela de boxeo, gimnasio Y esta arma, una más del montón De la que creen Go, vamos Go, come on, go Go, go ¡Gracias!